Con las majestuosas montañas tepostecas y el gigante árbol de amate como testigos, los coyotes celebraron 35 años de la ecualdea Hueguecoyot en Morelos, donde los antiguos caminantes se establecieron para cultivar la tierra y la cultura mexicanas. La ecualdea Hueguecoyot es el proyecto de un grupo de personas de varias nacionalidades dedicado a moldear un estilo de vida, basado en la ecología, las artes, la democracia y la práctica de métodos de salud holística que se dirigen al bienestar de los individuos y las comunidades en un balance ecológico sustentable. Las actividades de Hueguecoyot tienen como finalidad la salud física, emocional y espiritual del grupo, que vive dentro del marco de una ecualdea modelo. Los coyotes cultivan la tierra con métodos que respetan a la naturaleza, además de desarrollar la construcción con materiales ecológicos e impartir diversos talleres como el de nutrición, fabricación de muebles de bambú, acabados naturales de cal y tierra, teatro, poesía, respiración, sanaciones y temas cal. Ahora la principal ocupación de este grupo de soñadores es desarrollar la permacultura, un método de agricultura permanente, parte integral de un sistema verdaderamente sustentable. Con información e imágenes de Guadalupe Pineda, Notimex.